Desde hace más de 200 años, la OI Facultad de Ingeniería ha sido productora de arte, historia y conocimiento. Conoce los sucesos, personajes y obras que tienen el sello hecho en el Palacio de Minería. Pedro Patiño Ixtolinque fue un escultor mexicano nacido en 1774, de padre español y madre mestiza. Gracias a una beca obtenida por la Academia de San Carlos, pude estudiar junto a Santiago Sandoval y llegó a ser asistente de Manuel Tolzá. Junto con el escultor español, trabajó en el Sagrario de la Catedral de la Ciudad de México y en el Sagrario de la Catedral de Puebla, donde esculpeó la Inmaculada Concepción. La influencia de Manuel Tolzá se reflejó permanentemente en el estilo neoclásico que adoptó Ixtolinque. Al obtener el título de escultor, lo hizo con la condición de español, puesto que ese título estaba reservado únicamente para los europeos. En 1817 fue nombrado Académico de Mérito, el rango superior de la institución, gracias a su escultura la proclamación del Rey Huamba, la cual se conserva en el Museo Nacional de Arte. En 1825 comienza la construcción de un mausoleo en honor a José María Morelos, sin embargo, actualmente solo existen dos piezas, América, que representa la civilización antes de la conquista, y la libertad, que significa la dignificación. Lamentablemente, el proyecto nunca se concretó por cuestiones políticas. En 1824, con la reapertura de la Academia de San Carlos, se le designa subdirector de escultura, volviéndose director en 1826. Finalmente fallece nueve años después, en 1835. Por todo lo anterior, el arte de Pedro Patiño Ixtolinque es hecho en minería.